El que hace menos tiempo se lleva a los 10 puntos. ¡Ven a la música! Está encendido. ¿Dónde estoy? Estás muy arriba y vas a llegar allá. Atención, ¿está listo Coco? ¿Estamos todo ok? Entonces, esto, ojo con el casco, por favor, te lo pido. Esto es... ¡Compate! ¡Ay, arranca el equipo rojo entonces! Sí, señor. ¿Ya está Coco? Sí. Todo fuerza de brazos. ¿Lo ves bien o le hubiesen servido ayudarse con las piernas? Nada, lo toma como punto de apoyo, las piernas. Mirá que hace fuerza con los brazos. Y hace toda la fuerza. Muy rápido Coco es que mantuvo su casco. Tocó campaña y ahora va el señor de Brasil. Va Michel. Va Michel. A ver, Michel usa más las piernas, ¿no? No, no, mirá. Las piernas las está usando para sostenerse, para el punto de apoyo. Mirá, casualmente... Uy, no quiero usar la diana, no quiero usar la diana, Michel. Va directamente... Muy bien, Michel. Bueno. Buena técnica. Están arriesgando. Metió Michel, que atención, ¿eh? Hoy uno de ellos tres se va. Arranca el Pola. Casualmente comenzaron los tres nominados. Sí. Arrancó Coco, siguió Michel y le sigue el Pola. Uno de ellos hoy se va de combate. El equipo de Rujo va a perder a un participante muy valioso, me animo a decir. Exacto. Son los tres muy buenos jugando, ¿eh? Los tres con mucho potencial. Bien el Pola, ¿eh? También pasó de soga a soga. Minuto 10 segundos. Muy bien el Pola, minuto 15, va a tocar en este momento. Y va May. May que te digo... Empezaron las chicas. ¿Ves? Te digo... May camina como un cuadrúpedo. Se ayuda con las piernas y con los brazos. Y recordemos que May anda muy bien en los juegos. Tiene muy bien. Que le ganó a Micaela Biciconte. Le ganó nada más ni nada menos. Mirá. Que era ex campeona de combate. Y la desafió a seguir jugando. Muy bien May. Pasó directo a la soga. Bajó directo. Impresionante. Va a tocar, carmanes, siguió el Luli. Perdón, están jugando en escalera. El equipo rojo decidió jugar de más a menos, digamos, de más rápidos a menos rápidos. Puede ser. Esa es la estrategia que hablamos antes. Esa es la estrategia que tiene el equipo rojo a priori, ¿eh? Por lo que se ve, parece que arrancó el más rápido. Y va a cerrar la Luisa. Atención, preparate, pues se viene la Luisa. Pero ahora está Luli bajando. Vos seguís votando en un ratito. Ya se viene el eliminador. Y ahora sí. Ahí va la Lu. Ahora sí. Poneme atención, Harry. Es muy emotivo eso. Este momento es el momento clave. La Luisa es la que más le cuesta jugar cada juego. La que más le cuesta el tema físico. Ahí va la Luisa, poniéndole todo. Hasta el momento la Luisa logró superarse en cada juego que jugó. Sí. Dos minutos y medio. Mirá. ¡Ay, ay, ay, ay! La Luisa. Arriba, Luisa. Vamos. Právese. Bien. Volvió bien la Luisa. Bien. No tiene la Luisa. Está domando la parte más difícil y se viene la liana. Exacto. La Luisa. Se viene la liana tremenda. La Luisa es la última participante que resta pasar para el equipo rojo. Estoy viendo que el equipo le está gritando, ¿eh? Escucha, el equipo, está todo el equipo rojo alentando la Luisa. Y ahora sí se viene, Tito, el momento más clave. A ver, el momento del traspaso. A ver. ¿De liana a soga o de soga a soga? No sabe qué hacer. Me parece que no sabe si agarrar con los brazos, si agarrar con las piernas. Tito, tengo una pregunta. ¿A cuántos metros de altura aproximadamente estamos acá? Y acá en la pileta tres y pico, casi cuatro. Y cuanto más altura también es más fuerza, ¿no? La que hay que hacer. Sí, bueno, son unos 40 centímetros. ¿Mejoró la Luisa en los entrenamientos? En todo. La verdad que la luz está... Atención. La veo baja, ¿eh? La veo baja. Tito, ¿qué decís? Se bajó un poquito. Se bajó un poco. El equipo ya la está ayudando, pero te digo algo. Sí. Ella tiene una competencia con ella misma y se va superando cada día. Quiere superarse y pasarlo porque si no lo pasa, perjudica a todo el equipo rojo. Es muy importante que la Luisa por lo menos logre pasarlo. Le dicen descansá. Descansá un poco, le dicen. ¿Es mejor descansar o es peor? No mucho. No mucho. Cuatro minutos. Se empieza a agotar los brazos. Ay, la Luisa se cayó la agua. Tiene que continuar la Luisa. La Luisa al agua. La Luisa al agua. A ver, venga Luli. Venga Luli, la capitana. Perdón. Va primero a asistir a la Luisa. Le va a decir secate, secate y seguí, le dice. ¿Cómo lo ves, Luli? Que lo tiene que volver a intentar. Se da provencida. ¿Qué va a hacer la Luisa? Lo va a volver a intentar porque tiene una fuerza interior que así como no pasaba los trapecios y no pasaba las lianas, todos detenemos fue de que va a poder pasar la soda. Muy bien. Pasó trapecios. Pasó lianas y ahora se enfrenta el desafío más difícil. La soga de barco. La soga de barco que todos le tienen miedo cuando entran al combate, Tito. Exacto. Atención. La Luisa que no está nominada. La Luisa que se superó y por eso logró su lugar en el equipo rojo. Ahora tiene que demostrar. Porque uno es lo que hace, no lo que dice. La Luisa es lo que hace. La Luisa se supera, lo logrará. Déjame contarte una intimidad, Lau. Lalu hasta soñó con este juego. Lalu soñó con este juego. Me quiero ir al lado de Luli para ponerme el micrófono y escuchar las cosas que le dice. Tranquila. Secate las manos. Acordate que la mano arriba es la otra mano. Una mano arriba es la otra mano. Y acordate. Mano, mano, pie, pie. Dale que lo hiciste y lo podés hacer. Dale. Mano, mano, pie, pie. Mano, mano, pie, pie. Venga Bianca. Que venga Bianca. Que venga Bianquita del Pascuelo acá al lado mío. Quiero escuchar a alguien que lo sabe hacer muy bien este juego. Bianca, ¿cómo ves a la Luisa? No, yo creo que después de que se te agota el antebrazo no hay chance de que lo pueda hacer. Bianca dice que no. Perdón, perdón, perdón. Acaba de tocar campana. ¿Se cumplió lo que dijo Bianca? Se va a lastimar, si no, es peor. Una vez que no lo podés hacer de entrada, ya. Se fue mal. Venga Luli, venga Luli, la capitana. Vení Luli. ¿Qué pasa? Perdón, perdón, perdón. Antes que hable Luli, voy a ir con la Luisa. Me voy a acercar, me voy a acercar yo a donde está la Luisa. Permiso, chicos. Lalu, vení. Vení, Lalu. Vení, vení, vení. Vamos a charlar. Vení Luli, vamos a charlar todos. Bueno, Lalu, la verdad que venías mostrando una superación en crecimiento. En creyendo. Este es el primer juego que no lográs pasar, pero lo diste todo, Lalu. Sí, me cuesta. No voy a llorar, me cuesta, pero lo voy a pasar, sí o sí. Me va a tener que salir, voy a entrenar para que me salga. Va a entrenarlo para que le salga. Luli, bueno, decidieron obviamente no volver a intentarlo. Sí, era preferible que, bueno, como dijo Bianco, una vez que se te cansan los antebrazos, que frene porque se puede llegar a lastimar, pero bueno, todos lo saben, Tito lo sabe, le costó mucho este juego y sin embargo subió hasta arriba de todo, que eso es lo que quiero que se valore, que subiste, que en el entrenamiento no pudiste subir y que siempre demostrás que podés y que estás más fuerte acá que la cabeza. Y lo demostrás. ¿Vos tenés un corazón más fuerte que la cabeza? ¿Esto es así? ¿Tenés corazón fuerte, Lalu? No sé por qué lloro todo el tiempo, soy como una débil. Pero como que trato de pensar que lo voy a hacer, que lo voy a hacer, que me tiene que salir como sea, porque para eso vine, quiero que me salgan los juegos. No, es lo que más quiero, es lo que más quiero, que me salgan los juegos. ¿Soñaste con este juego, Lalu? ¿Soñaste con la soba? Le decía a Tito que ayer yo soñaba con este juego, decía, ¿cómo me tengo que hacer para cruzarlo? Pero está bien. Lalu no es débil, Lalu es sensible, Lalu es sensible y se ocupa y se preocupa. Lalu, a entrenar, es eso, a entrenar porque lo lograste, lo lograste en un montón de juegos, lo hiciste muy bien, acá todos te están diciendo, dale, Lalu, vamos, Lalu. Y para motivarte, para motivarte a que saques una sonrisa, que digas, este juego también lo voy a sacar, también lo voy a lograr. No me va a ganar la soba, mirá cómo te superaste la semana. Acá, la Luisa, señores. Hola, yo soy Luisina Ojeda, la Luisa. A Buenos Aires vine a los 17 años sola, con un miedo, no conocía nada, pero son esas etapas de la vida que pasé, que luché y supe, supe llevarla, supe superarme. Siempre fui muy luchadora y siempre digo que todo lo que logro, no logro por nadie, sino por mí misma. Y a ver quién lo gana, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué ganas tengo de que esta competencia no acabe nunca? Son para el punto para el equipo rojo. La verdad que me gusta mostrar la emoción porque es una emoción de alegría, no es un golpe bajo. Quiero que mi equipo gane y quiero dedicar este punto para ellos y para mi abuela que me está mirando. Como tengo tantas ganas de ganar, me salgo mal y es como que no aguanto las emociones de querer llorar, de la bronca. ¡Ahí va! ¡Uh! ¿Por qué? Muy bien. Vamos que va, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah, bueno! Cómo me sorprenden estos chicos. ¡Ah, bueno! Te superaste 18 veces más de tu récord, digamos. Sí, no puedo creer. Creí que no iba a ser ni una. Acá estás llorando de emoción. Estás llorando porque te superaste, porque te salieron las cosas, porque querés más. Sí, yo no quería que mi equipo quede mal, porque sabían que yo era la que pasaba una. Entonces quería estar risando que ahí atrás que me salga por formas de uno. Quiero ser más, pero para mí ya es mucho. No quiero perjudicar a mi equipo, entonces como que no aguanto y lloro. ¡No, no, qué es esto! ¿Qué hacen? ¡Uh! ¡Uu! ¡No, no, no! ¡Y, y, 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 y! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me emocioné mucho porque soy así, como que no puedo contener las cosas, como que me bubo la presión de que me tiene que salir como sea. ¡No puedo creer! ¡Uh! Me gusta la emoción. Me gusta la emoción. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Lu es una persona increíble, que te da todo en cada juego. Te enfrenta su miedo, o sea, no le importa nada. Y no más, y no más. ¡Bravo! Me loco verte, ¿no? Eso es lo más lindo que tengo para mí. Terminar cada punto y que me vengan a abrazar, que vayan en camarín, me digan, bien, Lu, por más de que no sea la mejor, me dicen bien, lo hiciste re bien. Siempre me felicitan todos. También los del verde, y eso me re gusta. Aprecio mucho los entrenamientos, los del rojo, los del verde, todos se me acercan para decirme que no se esperaban de mí eso, que no me tenían fe y que nada que ver. Lalu, mirá, vení. Te voy a invitar a acercarte a ese juego que recién no lo acabás de lograr. Lo vas a lograr. Esto es un precedente. La vara está acá, después la vas a subir acá, y acá, y acá, y acá. Y cada vez vas a estar más y más fuerte. Y lo vas a lograr. Vos sabés que este juego te va a salir, Lalu. Confía en vos. Como te decía, Tito, lo tenés. Te va a salir. Como sea, me va a salir, sí o sí. Quiero que me salga. De verdad, de corazón, quiero que me salga. Acá en Gompate hay muchos ejemplos de gente que arrancó no pudiendo hacer las cosas que después no logró. Vení, Lalu, sabés que recién veíamos en el tape que nos compartías tu historia, ¿eh? Y algo que no habíamos reparado y que habíamos dejado pasar todos. Y es que vos te viniste sola de corrientes. O sea, no es que tenías un contacto acá, alguien que te daba casa, hospedaje, vivienda, que te decía, mirá, tenés que tomarte este subte para ir a tal lugar, este colectivo a tal lugar. Tomá plata para un ronís. No, viniste sola, sin conocer a nadie. ¿Qué edad tenías? Tenía 17, había terminado el colegio y vine. No sabía andar ni en subte. No sabía poner la sube. Me acuerdo que se me armaba una fila de gente atrás porque yo no sabía cómo poner la sube menos cómo cargar nunca un subte. Nunca había conocido. Me daba terror cuando venía. Igual que en tren, nunca me subía en tren. Pero pará, eso demuestra algo de tu valentía, de tu independencia, que es, te animaste a venir, tomaste la decisión de venirte sola. Sí, es que mis sueños estaban acá y dije, si yo sí termino el colegio, me voy como sea, tengo que ir y mi familia me reapoyó en eso. Vine sola y dije, tengo que empezar de donde sea, se empieza abajo, pero tengo que comenzar. Te pregunto algo, ¿y tu familia, tu familia sigue en Corrientes? Sí, mi familia sigue en Corrientes, que me están viendo, de Corrientes y Misiones. ¿Los dos? No. Los dos, tengo muchas familias en Misiones y sí, me apoyan. Para ello es, no pueden creer que me ven en un programa porque, nada, estoy de Corrientes. La gente del interior es como que ve muy grande esto y no pueden creer, mis compañeros del colegio que me escriben, me dicen, pero... Ahora, tus compañeros del colegio, vos me lo hablás como si fuese de recién. ¿Qué edad tenés? Porque te viniste a los 17. ¿Cuántos años tenés, Lalu? 21. Muy chica. Todos tus amigos, claro, siguen en Corrientes y te ven ahora por tele y te ven creciendo. Ahora te pregunto, ¿tenés 21 años? Diste un paso enorme que es venir de suelo a Buenos Aires a luchar por lo que querés. ¿Cuáles son tus sueños? Pues, si, vine por mis sueños. Contale a todos los chicos que están en casa, que también están en su casa y dicen, che, yo también quiero estar en combate, yo también quiero trabajar en la tele, quiero ser actriz, quiero ser bailarina, quiero ser modelo. Contale cuáles son tus sueños, cómo llegaste, por ejemplo, al casting de combate. ¿Qué soñás? ¿Qué querés ser? Mirá, hice dos veces el casting de combate y no quedé. Eso quiere decir que quizás el primer casting no quedás y me pasó mucho, el segundo no y el tercero quedé. A veces pasa mucho. Voy a un montón de castings en el año y trato de no deprimirlo y me digo, bueno, no quedé y no quedé. Pero es así, casting, casting, casting. Y yo nunca esperé que iba a entrar a combate porque fui una vez, lo que fui la otra, lo que digo, bueno, fue la tercera y quedaste. Contanos hoy, esto se puede contar, por eso lo abro, la anécdota que contaste empeinado. Oye, que dijiste, yo me había sacado pasajes. ¿Cómo fue? Que yo había sacado, ah, yo había sacado, bueno, fui al tercer casting y dije, no voy a quedar. Y sacó unos pasajes para ir a corrientes porque no voy desde año nuevo, que no voy, hace un montón. O sea, hace un montón que no ves a tu familia. Hace un montón no veo a mi familia y dije, bueno, saco unos pasajes para ir a corrientes a ver. Y justo me dicen que quedé en combate, o sea, no pude ir tampoco. O sea, que hace desde año nuevo que no ves a la familia de corrientes. Y metiéndome un poquito más en tu familia, ¿cómo estás conformada? ¿Tenés hermanos? Me dicen que tenés familiares que tienen una fábrica de mates. Esto es así. Contanos un poquito de cómo es la casa. Si yo voy a corrientes y yo quiero ir a visitar a Lalu, ¿con quién me encuentro? ¿Cómo es? Bueno, en mi casa vive una de mis abuelas que es muy fanática de combate. Y está reemocionada porque, imagínate, no verme nunca. ¿Cómo se llama? Jolly. Y ella de no verme nunca ahora me ve de lunes a lunes y no se pierde nunca. Es la única forma de verme a mí. Estar cerca tuyo. Estar cerca a mí, igual que mis papás. No se pierda nunca el programa porque también es como una forma de ver mis primos, todos. Y tengo a mi otra abuela en Misiones que mañana me llegan los mates. Me hizo unos mates que hice en combate, con el lodo de combate. Tengo una fábrica de mates en Misiones y me mandó para regalar el programa. ¿Cómo se llama la abuela que hace mates? Mi abuela, se llama, decimos la abuela gringa, porque es gringa. Gringa, acá tomamos mates todos. Están todos aplaudiendo porque somos muy materos. Tanto producción, como toda la parte artística, somos súper materos, nos van a encantar. ¿Y tenés hermanos, Lalu? Tengo uno de 23 y una de 18 que llegó hoy. Mañana llega mi mamá. Si vienen ya, porque si yo no voy, no me ven nunca. Perdón, entonces, mañana oficialmente es el reencuentro de tu mamá con vos desde Año Nuevo. Sí, 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 sí. Podemos invitarla a mamá oficialmente a que venga a combate. Yo quiero que sí, ella por ahí es muy tímida, pero yo quiero que venga, sí. Que venga la mamá de Lalu mañana domingo. Perdón, ¿cómo se llama mamá? Pamela, igual que yo, mi segundo nombre. Ah, vos sos Luisa Pamela. Pamela, estás invitadísima, pero no invitada, obligada. Sí está obligada a venir acá a combate. Te queremos conocer todos, queremos conocer a tu familia, a la mamá de Lalu. ¿Te pareces a tu mamá o a tu papá? A mi papá, un poco. Mi mamá es rubiajo, claro. Bueno, bueno, tenés una T súper clara. Ahora, metiéndome un poquito más en tu corazón porque estoy viendo que tanto así como te costó estar acá o te costó lograr el trapecio y lo lograste, te costó entrar acá y lo lograste y este juego lo vas a lograr. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Con qué soñás, Lalu? Cuando te acostás en la cama y viste que uno sueña, anhela cosas y te imaginás el lugar, ¿cuál es tu sueño? Bueno, yo te miro mucho a vos porque yo vine acá, estoy estudiando periodismo porque quiero ser conductora. Me gustaría trabajar en un noticiero o movilera, hay que empezar de abajo. Periodismo en general, yo esta pregunta te la hice pero bueno, lo recordamos. Periodismo, ni deportivo, todo, todo. O sea, podés laburar, cubrir un, no sé, un incendio, un atentado, cualquier cosa. Sí, me encantaría y más viajar a otros países con Marzón, sí, me encantaría, ese es mi sueño y es por lo que vine a Buenos Aires también. Por eso también estoy acá, quiero trabajar en tele y... ¡Lindo! ¡Qué lindo! Me encanta y además está haciendo un carrerón súper difícil, comunicación, tenés de todo, yo hice un poco periodismo y heavy, tenés que escribir, redactar mucho. Lalu, estoy segura que lo vas a cumplir, estoy segura que en años vamos a aprender el noticiero y vamos a ver que Lalu nos está contando las noticias así toda peinada, así toda... y yo digo, pero esa chica subía la soga, la soga del barco, seguramente se va a cumplir, Lalu, lo mejor para vos. Gracias, ojalá que sí. ¿Y quién te dice en unos años de una selección dorada y que esté Lalu? ¿Quién te lo dice? ¿Puede suceder? Me encantaría, dame un abrazo. Me encanta, gracias Lalu, mañana se viene la familia de Lalu, vendrán con chipá, vendrán con cosas ricas, bueno, atención, vamos a hacer una cosa porque ya es medio tarde, hoy Tito sale, la gente sale, todos bailamos, pero los chicos se tienen que ir a dormir. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Y cambia de baile, sí, ponen las casas y casas, ¿no es porque Tito? ¿Cómo te la levantaste vos a Marcela? Así le tiraste el brazo para decir cositas. La primera vez que hablé con Marcela me echó de gimnasio. ¿Te echó? Me echó. Si no querés que te pase lo que le pasó a Tito tenés que enviar levante al 2090. Ahí vas a recibir los mejores consejos obviamente para levantarse, al chico, a la chica que te gusta, todo, todo, Tito. Si vos hubieses, bajamos un poco, no nos escuchamos. No me escucho yo hace algo, ¿no? No nos escuchamos. No, pero digo, si hubieses enviado levante al 2090, te lo hubieses ganado más rápido. ¿Qué pasa entre nosotros? No hubieses remado tanto. Sí, pero no había teléfonos que hay ahora. no. Yo soy de la época de costas. No. Que iba al teléfono público y llamaba a la casa. Hacía la fila. Hola, sí, te atendía el padre, un garrón. Vos eras de los que hacían cartitas y las dejaban. La carta, que bajó unos dos cambios y está a punto caramelona. O en TV, así con unas ganas impresionantes de romperla. Jefe, ¿cómo va entonces el tanteador hasta el momento el equipo rojo y verde? 50 puntos lleva el equipo rojo, 20 puntos el equipo verde, disculpe, y el equipo rojo no pudo lograr el objetivo de este juego. El equipo rojo no lo pudo lograr, o sea que es la oportunidad del equipo verde de acercarse, porque mañana domingo se nomina. Mañana domingo se sabe qué equipo gana, qué equipo pierde. La estoy viendo a Bicu con cara de asustada. Vamos a ver si el equipo verde lo puede superar. Solamente con hacerlo ganan, porque el equipo rojo no lo logró, entonces estamos listos, Tito. Sí, re listo. ¿Qué es? ¡Cómate! Vamos, Laura. Vamos a ver que el equipo verde usa la misma estrategia que el rojo, ¿no? Esto de que pasen los más rápidos y después los más lentos. ¿Nawel le está usando todo fuerza en manos, Tito? Exacto, todos los brazos, nada más. Las piernas para acompañar y punto de apoyo. Noticias. Ah, mirá, 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 me gustó eso, ¿eh? Me gustó que Nawel se agarró con las piernas de la soga y ya está abajo tocando la primera campana. Otra estrategia, ¿eh? Porque va Bicu y le cuesta un poquito más. Ah, mirá. No es tan rápida, pero va bien, ¿eh? A ver. Bicu que se puso protecciones en las manos, también estamos observando que tiene guantes a diferencia de los demás. Pues se le reventó un par de callitos. Ah, mirá. Está latimada y... Tiene las manos latimadas. Ché, chicos, muy bien Bicu. Muy bien, Le dicen tranquila, no corras, que hay tiempo Bicu. Mano, pierna, mano, pierna. Muy bien, Bicu. Muy bien Bicu. Mirá. Bicu, excelente. A ver, a ver, a ver, viene el momento más difícil, ¿eh? bueno. Viene el momento más difícil y lo logra. Lo logró Bicu. Bicu es bajita, para hacer de soga a soga le costó. Muy bueno. Lo logró Bicu, lo hizo. A ver. Lo hizo más rápido que otras mujeres, pero impresionante lo de Bicu. Ya está cerca, un poquito más. Muy bien, aplauden a Bicu. Otra superación, festeja Bicu. Festeja, porque no le salía, Tito. Bien. Ahí lo vemos a Ivo, ¿eh? Ahí va Ivo. A Ivo, que parece tener todo más resuelto. Ivo, que Ivo... Me cuenta menos. Ivo es muy ágil en los juegos. Ivo quiere ser el nuevo patio. Me dijo. Campana. Campana para Ivo. Tan solo le faltan al equipo verde tres participantes. Si pasan, gana diez puntos claves para el día de mañana. La vemos a Flor Negro. Buena técnica, ¿eh? Flor Negro, que tiene buena técnica, es bailarina, pero sin embargo, hay juegos que le cuestan bastante a Florcita. mira la elongación que peló Flor Negro en el juego. Impresionante lo de Flor. Ay, 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 ay. Ay, casi se le escapa. Tranquila que hay tiempo, le dicen. Tranquila que no hay tiempo que superar. Avanzó en forma constante. Muy bien, Flor Negro. Y ahora sí, te cuento cómo queda todo. Está pasando el capitán del equipo verde, está pasando Richard. Si Richard lo logra, todo quedará en manos de Dalila. Dalila es la última participante del equipo verde. Y ahora sí, llega el momento de Dalila. ¿Qué va? ¿Qué mete? ¿Qué pasa? Si Dalila logra pasarlo, el tanteador se pone 30-50. Es muy poca la diferencia. Sí, la verdad. A ver, Dalila, si nuevamente que Dalila, que ya le ganó a la selección dorada. Atención con este dato. Cambió de técnica. Cambió de técnica Dalila. Sí, todo con los brazos está haciendo la última parte. Ah, palalá. Ah, Mierna larga tiene Dalila. Ah, muy bien Dalila. Dalila hace todo el juego con una sonrisa. Dalila tiene una sonrisa todo el tiempo. Está cerca Dalila, se prepara el equipo verde para festejar. Porque Dalila va a ser campana. Campana el juego para el equipo verde. Festeja todo el equipo verde que lo logró. Festeja Bicu que se superó. Qué impresionante lo que hicieron. Tito lo logró. La verdad, muy contento todo. Muy, pero muy bien todo el equipo verde y bueno, el equipo rojo le va a tener que meter pata. El equipo rojo, chicos, mirá, están aplaudiendo, está aplaudiendo el rojo el equipo verde. Muy bien, me gusta, me gusta ese gesto, la verdad que hice muy bien.